Muy buenas gente, seguimos con Portal 2 Vamos a hacer estas pruebas que están acá 16 de 22, ok Creo que esta sería la cuarta o tercera parte, no estoy seguro Porque hice los tres videos seguidos Ole Vamos a pasar No sé por qué la ponen ahí, si tarda como 3 segundos en disparar, pero bueno Es parte del fuego Tenemos que derribar las torretas que están ahí Me encanta hacer esto, ya van a ver por qué Eso, ardan, ardan Tenemos que hacer lo mismo con estas Agarramos el cubito para que mantenga el botón ahí Y podemos usar el láser a nuestro antojo Perfecto Ahora tenemos que derribar de a poquito las torretas Así Eso, arde maldita Tú también Vos también Perfecto No se hubieran hecho las pendejas Pero bueno Ahora son míseros pedacitos Cargando Cargando Aperture Laboratories Bien Dice que la siguiente prueba la diseñó un premio móvil de Aperture ¿Cómo dice de qué fue el premio? Seguro que no fue por inmunidad a las neurotoxinas Bueno, eso es seguro Pruebe 17 de 22 Ay no, porque esta prueba Esta prueba siempre es la que más me ha costado Si llevo mucho tiempo haciéndola voy a tener que ponerle una pausa Porque literal Tardo mucho, mucho haciéndola esta prueba siempre Ay Dios Ya me estresé Y ni siquiera empecé A ver Tengo que mirar bien No Creo que debería No Le voy a poner el botón ahí El cubo digo No estoy seguro Siempre lo mismo con esta prueba No puedo ponerlo más abajo A ver Cubito Te voy a pedir que te corras por favor Ok Entonces si presionamos el láser La plataforma baja Entonces calculo que tendré que poner el cubo acá Ahí Creo Bien Entonces cuando toco esto A ver La plataforma baja Entonces tengo que dejar Listo Que el botón se caiga Vamos a ver Ay me dieron suerte ustedes Seguro que pensabas que me había olvidado de la sorpresa No De hecho ahora vamos a por ella Después de tantos años Se me saltan las lágrimas de pensarla A mi se me saltan las lágrimas de poder haber hecho esta prueba rápido Porque siempre me costaba demasiado hacerla Hasta el punto en que llegué a buscar una guía Menos mal que encontré esa pared Si no Ya no sabría qué hacer Ok Capítulo 4 La sorpresa Vamos Vamos los pibes Ok no Eso fue muy alentador Glados Siempre tan generosa conmigo Bueno A ver Tengo que usar este láser Perdón Primero tengo que matar a la hija de su madre que está allá Vamos a ver Esto me va a cubrir Entonces ¿Cómo era esto? Ah Tengo que buscar un cubo allá Creo Tengo que buscar un botón para apretar creo Allá este botón Ok A ver A ver cómo llego hasta allá La pusieron en un buen lugar Presionamos Ok Tenemos que evitar que se choquen Creo que ahí No creo Ah sí Ahí está Perfecto Nos volvemos a ir Con cuidado Que nos va a disparar Usamos esto como escudo No 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 Ahí Bien Tenemos que llegar hasta allá Muy bien Pero ponemos el portal más acá Ok Ahí ponemos el portal El cubo digo Porque siempre le digo Porta los botones Me pongo nervioso Ah Ay no Qué boca Ah Pensé que estaba delante de la torreta Qué susto Susto que da angusto Susto que da angusto Con cuidado Ay Ay Mierda Corre 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 Olé Primero vamos a eliminarla Porque si no Listo Perfecto Ahora sí Podemos caminar tranquilos Ahí No 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 Espera Ahí Ok Eso ya es pasarse de lanza Ok Vamos a la siguiente prueba Ok Ok Nos dice que aguantemos 5 cámaras más Aperture Laboratories Se le habrá ocurrido algo a Whitley Ya para que escapemos Prueba 19 de 22 Ok Esta prueba también es una isla más jodida A ver si tengo suerte de hacerla Rápido como la anterior Recuerdo que tenía que usar estas plataformas Ok Tengo que llegar hasta allá primero Creo que esto iba así Perfecto Perfecto Ahora tenemos que buscar otro cubo Ok Acá no hay ningún cubo Así que nos va a tocar buscar Allá arriba Tenemos que usar la plataforma Ahí Y después acá Entonces Déjame pensar cómo es esto No Estoy haciendo mal A ver Ok Tengo que ir para allá Tengo que poner el portal naranja Ahí Listo Bien Ahora se supone que debo reflejar el láser Pero No tengo paredes para portales Ahí Entonces Me va a costar Bastante llegar hasta ahí Vamos a ver Tengo que usar la plataforma Otra vez Entonces Esto va acá Esto acá A ver Si tengo que reflejar la luz Entonces me debería ir hasta allá Ok Perfecto Debo poner el portal azul Ok No Ah Está Perfecto 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 Bien Ahora creo que faltaría el cubo de allá Que este es más fácil de acceder Y faltaría reflejar Que falta reflejar Ay Ay me venían las orejas Malditos auriculares Que me están apretando demasiado Ok Ok Ah Las torretas que están allá Creo que no queda ninguno allá Muy bien Creo que ya está todo Ponemos ahí Listo Ahora tenemos que llegar hasta allá Usando las plataformas Usando las plataformas Pensé en nuestro dilema Y se me ocurrió una solución Que sinceramente Nos va a beneficiar A una de las dos ¿Qué cosa? No me gusta lo que estás diciendo Glados Aperture Laboratories Hay que rellenar Esta parte De alguna forma Así que Se me lengua mucho la traga Vamos por el capítulo 4 ya Las leyes federales No exigen que te avise De que la siguiente cámara Tiene una buena tinta Sí Las instalaciones Están funcionando De nuevo Guau Glados ya remodeló Las instalaciones Y están quedando Preciosas Ok Déjenme recordar Cómo era esto Siempre me olvido Che Normalmente Esta prueba La solía hacer muy rápido No es tan difícil Ponemos Uno ahí Otro acá No Otro acá Ahí Uy No sé Lo que estoy haciendo Creo que esta no va ahí Creo que este va ahí Me falta un láser más No, está mal O no está tan mal A ver No, sí Está un poco mal Ah, mira Ahora vamos a probar con este Uno Esto va a costar un poco Esto va a costar un poco Dos Me falta el segundo Bueno Bueno, más o menos Ya voy agarrando la mano Sé que esta tiene que estar ahí Eso es seguro No me acuerdo Como era esta prueba Vamos a ver Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vamos a hacer esto bien Dos Y creo que acá estaría El tercero Casi Ok Ok Entonces pongo este ahí Y este me tocaría Cambiarlo de lado Uy La pucha Se me complicó Ok 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 Despacio Este lo voy a tener que dejar ahí en el centro Siempre hago esta prueba rápida Pero esta vez es la que más lenta me sale Ok Ok Allá Allá Faltaría una Vamos a dejar esta prueba rápida Vamos a dejar esta ahí Ok Voy a ver No ¿Sí? Vamos a dejar esta prueba rápida Y Es Y Bien Y Bien K ahora vamos a probar aca aqui esta uno dios que jodido que esta esto 2 3 listo ya esta todo nos vimos creo que las cámaras de prueba tienen incluso mejor aspecto ahora fue sencillo mejorarlas debes reflexionar con objetividad buscar lo que sobra y quitarlo bueno lo importante es que dejaste bonitas y limpias las habitaciones y las cámaras de prueba así podemos hacer bien las cosas y mas rápido y no nos chocamos con la basura que esta ahi yo por lo menos me choco siempre con la basura que esta ahi no una letal como la ultima vez una de verdad aunque con trágicas consecuencias con confeti de verdad del bueno la ultima bolsita parte de mi se lo perderá pero no hacia mas ocupar espacio bueno muchachos hasta aca dejamos portal 2 y si quieren mas denle like suscribanse comenten y nos estamos viendo en el siguiente video para ver que sorpresa tiene glados para mi nos vemos en la siguiente en la siguiente